Kevin descuidó a Guajira en el partido de Colombia, pero ella conoció a un jugador de la selección. Kevin y Guajira asistieron al partido de la Selección Colombia vs Chile, que se llevó a cabo en Barranquilla, y pese a que no posaron juntos, la superhumana llamó la atención con una peculiar publicación. La fiebre del fútbol contagió incluso a los ex-participantes del desafío 2024, quienes se vistieron de amarillo y apoyaron a la Selección Colombia de fútbol en su camino para llegar al próximo mundial. Kevin, ganador del reality de los colombianos y Guajira dieron mucho de qué hablar en las plataformas digitales, pues aunque no posaron juntos, sí asistieron al estadio metropolitano de Barranquilla para animar a los muchachos que se enfrentaron a Chile. Desde temprano, la superhumana apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde ya recoge más de 900.000 seguidores para informar que invitaría a uno de sus fanáticos a disfrutar del encuentro deportivo en vivo e indirecto, por lo que les pidió a los internautas reaccionar a la publicación, argumentando que ella elegiría a la persona que había interactuado con su contenido. Mientras la joven se tomó fotos con sus admiradores en la calle, gritó desde la tribuna y se emocionó con los cuatro goles a cero que metió el equipo de fútbol, Kevin fue visto en otro lugar del mismo recinto pero haciendo la ola y hasta demostrando su orgullo patrio al posar, en compañía de la bandera de nuestro país. Sin embargo, es necesario mencionar que a ninguno de los dos se les vio juntos en esta oportunidad. Luego del partido, Guajira tuvo la posibilidad de conocer a un crack del conjunto deportivo colombiano. Se trata del famoso deportista Jerry Mina, quien no compitió en esta oportunidad. No obstante, alentó a sus compañeros desde el complejo. En la imagen se les logra observar, alejados de la gradería, pues se encuentran en un espacio más calmado para que tuvieran un poco más tiempo para charlar. En la instantánea se ve el mensaje que le dejó Mina en la camiseta a la abogada. Al lado del número 13 de la prensa se lee, con mucho cariño y aprecio para la guaji, mi panita. Las reacciones por parte de los usuarios de internet no se han hecho esperar, pues han felicitado a Guajira por haber tenido la posibilidad de estar cerca a uno de los exponentes más importantes de esta disciplina en nuestro país. ¿Por qué nunca entregó un chaleco en el desafío? Darling da a conocer el verdadero motivo. Darling se sincera en preguntas a muerte y comenta la razón por la que no quiso entregar un chaleco de sentencia a sus rivales en el desafío 2024. Una de las controversias causadas por Darling entre los fanáticos del desafío 2024 fue el hecho de que, a pesar de ser capitana, no se encargó de entregar los chalecos de sentencia, gracias a lo que en Preguntas a Muerte revela el verdadero motivo. No lo llevaba porque casi nunca estaba de acuerdo, no me lavaba las manos pues realmente no sentía que me escondiera y tratábamos que el que lo llevara tratara de dar una energía más tranquila, confiesa la finalista del desafío. Darling responde a las críticas de los fanáticos del desafío, ¿fue una dictadora? Darling se le mide a comentar sobre el apodo que le pusieron algunos fanáticos del desafío y menciona si en vez de ese título merecería el de cizañera dentro de la ciudadela. Una de las críticas que más recibió Darling durante su tiempo en el desafío 2024 fue el ser catalogada como dictadora en las redes sociales, pues vieron que ella estaba imponiendo sus decisiones frente a la de sus compañeros, pues en gran parte de la competencia fue la capitana del equipo azul. Esto generó varias inconformidades entre los fanáticos del reality de los colombianos, quienes no dudaron en mostrar su inconformidad ante el modo de actuar de la oriunda de Marinilla, quien generó varias polémicas. En Preguntas a Muerte, al responder qué prefiere, Darling menciona, me gustaría ser más dictadora que cizañera. De esta manera la finalista del desafío 2024 da a entender que no le han afectado los comentarios que han surgido a su alrededor. Participante del desafío 2024, ¿vivía en las calles? ¿Quién es y cómo llegó allí? Conoce la historia de una de las integrantes del equipo Omega del desafío 2024 que sorprendió a los televidentes. El pasado 1 de abril se estrenó el desafío 2024 y como suele pasar en cada edición, las historias de los concursantes del programa han sido tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, tal como ocurrió con una de las integrantes del equipo Omega, de quien se supo que vivió hace tiempo en la calle. Se trata de Ana Tavera, actriz y modelo caleña de 31 años, que gracias a su historia de vida se convirtió en una mujer luchadora y sobre todo empática con las dificultades de los demás. De acuerdo con lo que ha contado la desafiante en el programa durante su infancia, sufrió el abandono de sus padres biológicos y siendo pequeña experimentó lo que es vivir en las calles y pasar todo tipo de necesidades. Y por fortuna Ana Tavera encontró un par de ángeles llamados Luis y Cristina, quienes se convirtieron en sus padres adoptivos y en uno de los motores que más mueve su vida, pues la rescataron y la sacaron de la crítica situación que vivía en aquel entonces. La concursante del desafío 2024 se convirtió en madre de Juan José siendo muy joven, pero eso no fue impedimento para sacar adelante a este joven que hoy en día tiene 14 años. Teniendo en cuenta la dura infancia que se vio obligada a vivir, la vallecaucana tiene la costumbre de brindar la mano a todo aquel que lo necesita, sobre todo a niños y mujeres en estado de embarazo. A través de sus redes sociales, la modelo caleña suele mostrar las obras sociales que realiza y además ha dejado en claro que tiene un sueño pendiente, el cual espera cumplir en los próximos meses. Le reveló a la producción que su sueño es crear algún día una fundación que ayude a aquellas mujeres y niños de escasos recursos que día a día intentan obtener el sustento, expresó el canal Caracol sobre el sueño de Ana Tavera, quien ya tiene sus fanáticos en redes sociales, quienes le envían mensajes de apoyo y fortaleza de cara a lo que vivió en el reality show. Santi y Lina del desafío estarían teniendo un romance. Mientras que Renzo y Anamar se distanciaron en el viaje que realizaron los ex participantes del reality de supervivencia, al que llamaron el Omega Tour, se conoció video que muestra acercamiento entre una nueva pareja, pues un apasionado beso sería la prueba de que entre ellos existe atracción. De los instantes que más comentarios han generado el paseo de los ex desafiantes fue cuando en medio de una fiesta nocturna se puede observar a varios del equipo Omega bailando en pareja, pero en un instante la cámara enfocó a Santi y captó un apasionado beso con Lina. Las imágenes se compartieron desde el perfil de Instagram del deportista chocuano Joyfer y se puede observar que mientras todos están disfrutando de la presentación de un DJ, Lina y Santiago estaban muy juntos. Esta interacción sorprendió a los televidentes del programa, que ya finalizó, el cual dejó como ganador de la edición 2024 a Kevin Rúa. Tremendo beso se dieron Lina y Santiago en la fiesta de Omega Tour. Hay un nuevo amor en las fiestecitas de Joyfer, quedó la evidencia. Santi y Lina besándose en el Omega Tour, ¿quién se iba a imaginar? Ya perdimos al muchacho, Lina es preciosa, se merecen los dos. Lo que no pudieron hacer mucho en el box, ahora se está desquitando y calmando las ganas afuera. Esto si no me lo esperaba, Santi con Lina, comentaron algunos de los cibernautas a la publicación que se hizo viral en redes sociales.